Definición de volúmenes en teleterapia ICRU 50. Sabemos que esto es importante para la delimitación de los volúmenes blancos como parte de los procedimientos radioterápicos. Este ICRU fue publicado en 1993, ya sabemos por la Comisión Internacional de Medidas y Unidades de Radiación. Es la continuación del ICRU 29 y anterior a la ICRU 62. Aquí va a contener todos los volúmenes que se tienen que considerar, así como las recomendaciones para las elaboraciones de los informes. Para lo cual necesita pasar todo un procedimiento, ¿no? Vemos acá el procedimiento radioterápico. Aquí esto es parte del ICRU, en el cual nos va a definir desde un procedimiento clínico, la localización, la decisión de la terapia, localización, es decir, la parte de la simulación, la definición de los volúmenes, selección provisional de la configuración de los ACES, etc. Entonces, nos dan cada vez un procedimiento mayor, con mayor detenimiento, mayor definición. Entonces, cuando hablamos nosotros en volúmenes, ellos van a definir los volúmenes antes de la planificación, durante la planificación y como resultado de la planificación. Vemos antes de la planificación el GTB, CTB, durante la planificación el PTB y el órgano de riesgo, y como resultado el volumen tratado e irradiado. A continuación, vamos a ver los detalles de cada uno de ellos. Aquí vemos, miren, el GTB, CTB, PTB, volumen tratado, volumen irradiado. Pero vamos a ver los detalles. Entonces, cuando hablamos del GTB, que es el volumen tumor macroscópico, llamado GTB, ¿quién va a definir esto? Son los médicos radioterapeutas. Aquí es la extensión y localización expresa palpable o visible o demostrable del volumen o del crecimiento, en este caso del volumen, ¿no? Del crecimiento maligno, porque podría ser benigno o maligno. Entonces, es el volumen definido. Esto puede estar constituido por un tumor primario, una adenopatía, metastásicas o que corresponde usualmente a las partes del crecimiento maligno donde la densidad de las células tumorales es mayor. Por ejemplo, podría no definirse un GTB si es que el volumen ha sido eliminado, o sea, ha tenido una cirugía previa. ¿Cómo se definen estos volúmenes de GTB? Pues se usan diferentes métodos diagnósticos, pueden ser rayos X simple, tomografías, ultrasonidos, resonancias, etc. ¿Cómo se define? De acuerdo a la clasificación. Como ya sabemos, vamos a tener la clasificación de acuerdo a las tumoraciones, una clasificación clínica, ¿ok? Por lo menos hay dos razones importantes para la identificación del GTB. La primera es que debe administrarse una dosis adecuada a todo el GTB para conseguir el control tumoral local en los tratamientos radicales. Y la segunda razón, que es necesaria la identificación para que quede registrada la respuesta del tumor en relación con las dosis que se le vaya a dar y su variación junto con los otros factores relevantes. Entonces, el GTB está asociado básicamente a la parte clínica, por eso dice desde un origen de la terminología médica, ¿no? Dicen el tumor, ¿no? La parte clínica. Ahora, cuando nosotros hablamos del GTB, estamos hablando el volumen en realidad clínico, pero aún no se consideran los márgenes. Esos márgenes, es decir, va a ser definido por el CTB, que son volúmenes con sospecha. Ahí le llamamos nosotros volumen blanco clínico. ¿Quién va a definir esto? También el médico radioterapeuta, en el cual va a considerar las variaciones en la forma, tamaño, posiciones del tumor. Si existe, por ejemplo, una extensión subclínica de la enfermedad, podría existir un CTB-1, un CTB-2, eso lo va a definir el médico, ¿no? En algunas situaciones podría haber, como ya dijimos, más de un CTB, ¿no? Estas ilustraciones pueden ser viendo el tumor primario, podría tener una región linfática por separado, etcétera, ¿no? Procedimientos conservadores de mama, donde la mama y la región linfática estén anatómicamente separados. Entonces, aquí todo eso engloba parte de un CTB. ¿Quién va a definir esto? Los médicos radioterapeutas. En la práctica, la delimitación del CTB requerirá consideraciones como la capacidad de invasión local del tumor y su potencial para diseminarse. Otra vez, es la parte extensiva, ¿no? Cambios, ¿cambios de qué? De tamaño, de forma, de localización del CTB. ¿Podría aplicarse a otras modalidades? Sí, como en el caso de la quimioterapia, hipertermia, fotocoagulación, etcétera, porque es la extensión de las enfermedades. Otro tercer concepto es el PTB, volumen blanco de planificación. ¿Qué se va a considerar aquí? ¿Qué factores van a entrar aquí? Movimientos de los tejidos que contienen el CTB. Por ejemplo, en el caso de la respiración, que podríamos tener movimientos de 1, 2, hasta 2.5, hasta 3 centímetros de movimiento. Variaciones con el tamaño y la forma de los tejidos que contienen el CTB. Por ejemplo, el llenado o el vaciado de la vejiga. Ahora, otro factor, las variaciones en las características geométricas del AS, es decir, propios del equipo, los tamaños, las direcciones de los AS. Es decir, la parte geométrica. Aquí tenemos que conocer nosotros exactamente el equipo, nuestro equipo de cobalto, nuestro acelerador lineal, etcétera. Entonces, el volumen blanco de planificación es un concepto geométrico, mientras que a vivos el GTB y el CTB son conceptos clíricos. En este caso, se define para seleccionar los tamaños y configuraciones apropiadas de los AS, en este caso para el PTB, teniendo en cuenta los efectos netos de todas las posibles variaciones geométricas. Es decir, nosotros tenemos que conocer el grado de incertidumbre de nuestro equipo. Si tenemos movimiento de mesa, si tenemos, por ejemplo, movimiento del isocentro, no está en más o menos un milímetro, sino está en más o menos dos milímetros. Todo eso tenemos que considerarlo para definir los márgenes en PTB. El PTB se selecciona con los AS a través de un sistema fijo de coordenadas. Claro, porque nosotros vamos a tener la mesa fija, vamos a alinear el paciente usando los lásers. Esto en la altura de los tatuajes, es decir, los referenciales en los pacientes. Los PTB se usa para la planificación y especificación de las dosis. Claro, porque vamos a definir cuántos AS ingresan, con qué angulaciones, con qué cuñas, con qué peso. Todo eso lo vamos a definir en este tipo de volúmenes. ¿Quién define todo esto? El físico médico, obviamente en comunicación con el médico radioterapeuta. Entonces, esto va a englobar los tejidos que contienen dentro del PTB. O sea, el GTB, el CTB está incluido dentro del PTB. Aquí todavía no se hacen algunas diferencias, como vamos a ver más adelante en los Cicruz 60. En los Cicruz más adelante, en el 62, por ejemplo, o en el 83. Este Cicruz 50 nos presenta algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una radiografía de AP de tórax, donde tenemos un tumor. Se tiene un tumor manifiesto en el cual se va a definir, ahí está el GTB. Miren, aquí está el GTB. Se define el GTB. Se le da un margen. Al dar un margen al GTB, ya tenemos un CTB. Tenemos un CTB1. Al tener este CTB1, por ejemplo, aquí siguen definiendo de que podría haber aquí extensión de la enfermedad. Y se comienza a englobar esto dentro de otro CTB2. O sea, aquí tenemos un GTB, su margen, CTB1, más las extensiones y estamos definiendo otro CTB2. Al definir este CTB2, ahora ya dijimos, ya hemos visto las extensiones. Ahora tenemos que ver toda la parte geométrica. Entonces, vamos a definir el PTB. Ya vemos aquí, ¿qué dijimos? Movimientos propios del paciente, respiración, movimientos propios del equipo. Aquí tenemos, miren, ya se han definido el tamaño del campo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Cuando se define el PTB para un CTB dado, debe hacerse una estimación de la importancia conjunta de las posibles variaciones de la configuración de los ACEs seleccionados, considerando la localización anatómica. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que considerar que el paciente está respirando. Tenemos que considerar el nivel de inmovilización que tenemos. Es decir, los inmovilizadores que estamos usando, que podría tener consensores, inmovilizadores tipo máscaras, al vacío. Entonces, tenemos que evaluar todos esos tipos de inmovilizadores para nosotros poder definir estos márgenes. Porque si nosotros no contamos, por ejemplo, con herramientas de localización, de verificación de localización, como son tomar las placas o tomar una placa con KB propio del equipo, un CominCity, etcétera, entonces nuestros márgenes van a estar asociados en función a las herramientas con las que contamos. Entonces, ese desvío estándar va a depender mucho de varios factores, factores incertidumbres asociados a movimientos y a variaciones espaciales, porque los pacientes se van a mover en varias coordenadas, en varios grados de libertad. Ahora, va a definir mucho, por ejemplo, aquí nos presentan algunos ejemplos, el mismo ICRU, el caso, por ejemplo, este es de un caso de un carcinoma recurrente de cáncer de cervix, en el cual van a definir los tumores locales, la parte ganglionar, para definir la planificación que se le va a dar, ¿no? Se puede definir un isocentro, se podría, en este caso, por ejemplo, han definido tres isocentros para poder dar una mayor cobertura, ¿no? Porque es una recurrencia. Entonces, aquí nos presentan algunos ejemplos. Otro es el volumen tratado. El volumen tratado es aquel volumen encerrado por una superficie de isodosis seleccionada, es decir, cuando vamos a hacer la planificación, vamos a seleccionar una curva de isodosis, que podría ser de preferencia mayor de 95%. Claro, lo ideal sería el 100%, pero lo cual es inviable, ¿no? Entonces, esa curva, perdón, ese volumen debajo de ese 95% es lo que nosotros vamos a llamar el volumen tratado. Ahora, va a depender mucho también de la técnica, porque si hablamos de una radicirugía, estamos hablando de alrededor del 80%, ¿no? Gamma knife, estamos hablando de menor, alrededor del 50%, pero estamos hablando en este caso para terapia de radioterapias convencionales. Entonces, vamos hablando sobre los 95%. Aquí está, es el volumen debajo de la curva seleccionada. Se podría seleccionar la curva del 100% también, ¿no? Por ejemplo, acá para un APPA, lo cual el problema son los puntos calientes que hay que tener en consideración. Entonces, aquí, por ejemplo, nos ponen este ejemplo, ¿no? Si tuviésemos nosotros un volumen, aquí tenemos un volumen, le podríamos tratar con un AP, PA, o podríamos tratar con tres aces, un anterior, un oblico posterior derecho e izquierdo con cuñas. Miren, aquí se está centrando mucho más la curva de isodosis. Podríamos tratar con cuatro campos. Nos dan ellos ejemplos, así la técnica de caja de cuatro campos. Entonces, podríamos tratar este mismo volumen usando arcos, o sea, comenzando por acá y cierra acá, comienza acá o comienza acá en todo caso y cierra acá. Va a depender de la configuración del acelerador. Entonces, vemos cuál de estas técnicas serían las más apropiadas. Arcos en cuatro campos, oblicuos y un campo anterior o un APPA. Entonces, todo eso se tiene que definir en conjunto con el médico, cuál es la técnica más apropiada, porque aquí, por ejemplo, tendría que evaluar cuáles son los volúmenes de riesgo. Luego tenemos el volumen irradiado. En el volumen irradiado es aquel volumen de tejido que recibe una dosis considerada significante en relación a la tolerancia del tejido normal, es decir, toda la zona donde estamos irradiando. ¿Ok? Luego tenemos los órganos de riesgo. Se debe considerar el movimiento de los órganos de riesgo durante el tratamiento, aunque aquí todavía no está tan definido ese movimiento, pero sí nos recomiendan definir los órganos de riesgo. Ahora, va a depender también de los por tipo de clase, ¿no? Hay algunas que son de morbilidad severa, leve o morbilidad significativa, etcétera. ¿Ok? Luego nos van a recomendar sobre la distribución de las dosis absorbidas, ¿no? Los colores que se deben usar para cada curva de isodosis, las variaciones de estas dosis. Aquí en el ICRU50 ya nos dicen que podríamos trabajar hasta un más 7% y desde un menos 5%. Es decir, podríamos trabajar desde el 95% hasta un 107% en las distribuciones de isodosis. Aquí, por ejemplo, nos están presentando algunos casos clínicos. Este es un caso de una mama en el cual se está trabajando con dos oblicos. Aquí debe tener cuñas. Vemos las curvas, las distribuciones de isodosis en el interior. Y ven aquí, por ejemplo, este es un caso para un 6 MEP, para rayos X, ¿no? Y con pesos idénticos. Es decir, la importancia de este AS y de este AS son similares. Luego, las distribuciones de isodosis, como ya les decía, ¿no? Aquí nos recomiendan, por ejemplo, cómo hacer los cálculos. Si vamos a hacer en un caso, en un D, ¿no? Hacer los cálculos a diferentes puntos. Cálculos de dosis a diferentes puntos. Nos hacen las recomendaciones. Si trabajásemos nosotros, por ejemplo, este es un caso de secciones para caso 2D. Es decir, solamente ingresamos un corte y el planificador interpreta que todos los otros cortes son similares, ¿no? Entonces, interpreta, por ejemplo, que la médula, bueno, no sé si esta es una médula. Bueno, en este caso es un tumor, ¿no? Considera que todos los otros cortes tienen volúmenes similares. Entonces, el pulmón en realidad debería tener esta forma, pero si trabajamos en 2D, considera como si todo fuese de una forma aproximada, ¿no? Forma cilíndrica, digamos. Trabajamos en 2D. Luego vienen los conceptos de dosis máximos, ¿no? En cálculos tridimensionales, un volumen es clínicamente significativo si su diámetro supera a los 15 milímetros. Hay que considerar mucho aquí, por ejemplo, cuánta es la dosis máxima que llega a los órganos de... Y no superen los niveles de tolerancia, como es en el caso de pulmón, hígado, riñones, piel, etc. De igual manera, tenemos que definir también las dosis mínimas. ¿Cuánta es la dosis mínima? Sobre todo, cuando está dentro del volumen de planificación. También nos comentan sobre la dosis media, la mediana de la dosis, la moda de la dosis, los puntos calientes, lo cual es muy importante. Dice que al igual que los valores de dosis máxima, como regla general, un punto caliente será considerado significativo solo si su diámetro menor supera los 15 milímetros, ¿ok? Debiendo reducirse esta restricción cuando el punto se encuentre en un órgano de pequeño tamaño, como es en el caso del ojo, nervio óptico, laringe, por ejemplo. O sea, estamos hablando de estos 15 milímetros si fuesen órganos grandes, como ya hemos visto en el caso del hígado, del páncreas, etc. A la vez, nos hacen una serie de recomendaciones de cómo, por ejemplo, en el caso de la definición de cada uno de estos volúmenes, por ejemplo, cuál es la nomenclatura que se debería de considerar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del GTB, ¿no? La clasificación. Luego tenemos también el llamado punto y cru. En el punto y cru se selecciona de acuerdo a los siguientes criterios. La dosis en el punto debe ser clínicamente relevante y representativa de la dosis en todo el volumen blanco de planificación, ¿ok? O sea, tenemos todo el volumen de planificación en el PTB y lo más significativo. En este caso sería un centro geométrico, digamos. El punto debe ser fácil de definir en forma clara e inequívoca. Claro, no ponerlos en puntos de altos gradientes, ¿no? Definirlo, como dijimos otra vez, un punto geométrico. Debe seleccionarse donde la dosis pueda ser determinada con precisión. Es decir, otra vez, donde tengamos una mayor homogeneidad de dosis, donde no tengamos altos gradientes en el que yo coloco mi mouse un milímetro más allá y la dosis caiga. El punto debe ser seleccionado en una región donde no exista gradientes de dosis pronunciados. Ya hemos dicho, ¿no? Las definiciones de los puntos y cru. Aquí, por ejemplo, han definido en el centro del volumen. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el y punto y cru en el centro del volumen. En el y cru 50 se trabaja mucho con esta definición de los puntos y cru, porque todavía estamos trabajando como homogeneidad de dosis. Aquí tenemos el y punto y cru, por ejemplo, para dos entradas de haces con cuñas. El punto y cru, por ejemplo, aquí con dos oblicos posteriores y un anterior, un posterior. De igual manera aquí, para cuatro campos, miren, ¿ve? Aquí, por ejemplo, estos porcentajes, 37%, 13%, 13%, 37%, es lo que llamamos nosotros los pesos, es el nivel de importancia. Es decir, aquí le vamos a dar más peso que a este otro campo, porque probablemente aquí tengamos algún órgano de riesgo. En este caso es un rayos X de 8 M, por ejemplo. Aquí igual, mismo que fuese rotacional, tiene la definición de su punto y cru. Aquí también tenemos el punto y cru. Y hemos visto que los puntos y cru deben de cumplir, deben de cumplir esas reglas, ¿no? Que debe estar en una zona de fácil identificación, que no tengan alto gradiente, etcétera. Entonces, tenemos aquí otra vez las técnicas, las configuraciones. Aquí nos dan ejemplos, por ejemplo, en este caso, para un caso de mama, si se irradia también la parte superior, la supraclavicular. Si tuviésemos aquí la sumatoria de ganglios linfáticos, nos dan muchos ejemplos clínicos de cómo tratar, por ejemplo, aquí la superposición de campos, ¿no? Si vamos a trabajar con campo 1 y 2 y 3, aquí, por ejemplo, han hecho la sumatoria de varios campos, de fotones, de cobalto, de gamma y de electrones, ¿no? Cómo hacer la sumatoria de cada uno de ellos. Estamos hablando de años anteriores, todavía los sistemas de planificación no hacían las maravillas que hacen hoy, ¿no? O sea, también hacían sus cálculos, pero tenían algunas limitaciones. Entonces, vemos aquí cómo nos van recomendando, cómo se elaboran los informes. Ellos dicen, por ejemplo, para la definición, la lista de los parámetros a registrarse. ¿Qué se tiene que registrar por cada uno de los pacientes? Datos del paciente, diagnóstico, localización, histología, etcétera. Y luego comienza acá, ¿no? Ya se hizo el GTB, check. Ya se hizo el CTB, check. ¿Quién hizo? El médico radioterapeuta. ¿Quién hizo esto? La parte de planificación. ¿Quién confirmó? ¿Quién verificó? ¿Quién registró? ¿Quién informó? Todo esto está definido en el ICRU50. De igual manera, en la elaboración de cada uno de los informes, aquí está la codificación para que los médicos, cuando los médicos van a hacer los informes, la clasificación de cada una de las partes anatómicas, lo cual va a ayudar a uniformizar la información. Vean aquí, por ejemplo, ¿no? Los médicos van a colocar el código, van a hacer los gráficos, la definición de los volúmenes, lo cual va a ayudar a la definición de la técnica, por ejemplo, cuál es la técnica que vamos a usar. Es un SCD, un SAD, vamos a usar un ortovoltaje, rayos gamma, rayos X, electrones. El cálculo de la dosis absorbida es en 1D, en 2D, en 3D. Bueno, entonces estábamos hablando hasta en 3D, todavía no hablábamos de MRT, BIMAT, etcétera, ¿no? Luego, la parte de control de calidad, ¿no? Si se hace un control de calidad, por ejemplo, de verificación del posicionamiento, verificación del sistema de imágenes, la dosimetría en vivo, todo eso tiene que estar registrado. Y algún tipo de comentario adicional, ¿no? Y aquí nos presentan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso clínico, ¿no? Aquí vienen los detalles del caso clínico, cuál es la finalidad, ¿no? Es, y cuál es la definición del GTB, del CTB, del PTB, cuáles son los órganos de riesgo, cuál es la dosis prescrita, la dosis administrable, la técnica propuesta, posicionamiento y movilización. Se dan cuenta cómo nos van llevando de la mano, este es un caso para cáncer de pulmón, tenemos para un caso de cáncer de mama, por ejemplo, tenemos un caso para cáncer de próstata, que es muy usual, por ejemplo, tienen acá, por ejemplo, varón de 53, 7 años, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dan las técnicas de cuatro cajas, las técnicas en oblicuos, las técnicas, etcétera, en cáncer de suelo de boca. Entonces, nos van presentando diferentes tipos de casos clínicos, liposarcomas, lo cual nos ayuda hasta la forma de posición del paciente durante el tratamiento. Entonces, nos va llevando de la mano. ¿Por qué es importante la definición y por qué LICRU le da importancia a esto? Porque justamente el éxito de un tratamiento va a depender mucho de la definición de los volúmenes. Veamos aquí este artículo, por ejemplo, en el cual diferentes centros, 11 centros hicieron la definición de los GTB, de los CTB. Vean, vean, miren, la variación, ¿no?, de cada uno de ellos, ya sea en sagital, en frontal, en transversal, etcétera. Aquí tenemos, miren, vean, las definiciones y tenemos una gran discrepancia, por eso que es importantísimo la definición de cada uno de estos volúmenes. Aquí están, miren, otra vez la variación para casos de rectos, miren, vean, nosotros no podríamos trabajar aquí en incertiduras milimétricas cuando la definición de los volúmenes no están bien definidas. Y, miren, vean, una gran variación. Entonces, todo eso tenemos que ir mejorando y por eso es que LICRU se ha preocupado en darnos delineamiento para que cometamos cada vez menos errores por el bien del paciente. Ok, gracias.